carne y verduras para cada comida. Pero el coste es de solo 270 wones cada día. Una mujer que ahorró 100 millones de wones en 4 años y compró una casa a los 24 años. Su nombre es Higeon Kwak. Nació en una familia coreana normal. Su padre es enfermizo, su madre alcohólica y su hermana mayor depresiva. Por eso fue muy independiente desde muy pequeña. Recibió poca educación y se marchó de casa para trabajar a los 19 años. Ahora trabaja como vendedor en una tienda de animales y gana entre 2 y 2,4 millones de wones al mes. En 2022, el ingreso mínimo mensual en Corea es de 1,91 millones de wones, por lo que está al borde del umbral de la pobreza. Aunque pobre, sus aspiraciones son altas. A los 20 años, se motivó a sí misma haciendo un talonario con papel usado y escribiendo un objetivo de 100 millones de wones. Con su escaso sueldo, logró su objetivo en solo 4 años, ahorrando casi el 90% de su salario. Es una cantidad de dinero tan grande que hizo sonrojar a este cámara, y otro miembro del personal solo tiene 3 millones de wones en su cuenta, una diferencia de más de 30 veces. El equipo se sorprendió aún más cuando Higeon Kwak sacó su libro de cuentas. Sus gastos mensuales en comida eran de menos de 8,400 wones, unos 270 wones al día. Para la mayoría de la gente, esta mísera suma se acabaría con una comida para llevar, pero para Higeon Kwak, cubre un mes de comidas. Y lo que es más sorprendente, hubo meses en los que gastó incluso menos. En enero de 2022, sus gastos en comida fueron de 8,000 wones, y en diciembre, solo 7,400 wones. Incluso comiendo ramen instantáneo todos los días, esto sería difícil de conseguir. Uno pensaría que la comida que ella come es pobre, pero cuando miras sus comidas, te sorprenderías. No son pobres. Al contrario, son un pequeño festín, lechuga frita y carne, y pastel de arroz con carne, todo hecho en casa por ella. Las verduras las cultiva ella misma o son sobras que trae de la cafetería de la empresa. También son alimentos rebajados que obtiene de los supermercados. Conoce muy bien los descuentos del supermercado y siempre va a comprar cuando hay descuento. Se lleva todos los tickets de compra y los canjea por puntos. Como maestra de los puntos, conoce todas las formas de canjearlos en supermercados y aplicaciones en línea, e incluso en esta caja de café puede encontrar el código de los puntos despegando el cartón. Incluso tiene su propio pequeño almacén donde guarda el botín por el que canjea sus puntos, como comestibles baratos, servilletas y utensilios de cocina. Si canjea algo que no necesita, lo vende por internet. Para ahorrar, a veces vende el agua mineral que le regalan en lugar de beberla, y bebe agua hervida en casa. Siempre gasta todas las salsas y condimentos, y si sobra salsa en el fondo, una persona normal la tiraría. Pero ella envuelve una botella con una media y la hace girar. Y la fuerza centrífuga hace que la salsa baje hasta la boca, lo que le permite utilizarla toda. Además de ahorrar dinero en comida, no pasa por alto los gastos de transporte. Como experta en ahorrar dinero, no tiene coche y no coge el autobús ni el metro. Cuando compró un microondas en un mercado de reciclaje, caminó casi tres horas con el microondas, porque no quería pagar el billete de autobús de camino a casa. Nunca gasta dinero en ropa nueva y nunca tira la ropa rota. Incluso si un calcetín tiene un agujero, lo arregla rápidamente y lo convierte en un trapo que revienta el suelo. Por supuesto, necesita otra fuente de ingresos, además de ahorrar dinero para alcanzar su objetivo de 100 millones de bones. Gana dinero de varias formas que se le ocurren y, además de su trabajo diurno, trabaja a tiempo parcial en un restaurante todos los fines de semana. Este tipo de vida era muy agotadora, pero ver que sus ahorros seguían creciendo y se acercaba un poco más a su objetivo le hizo pensar que todo el trabajo duro merecía la pena. Trabajó sin días libres, trabajó duro, canjeando puntos aquí y allá, y renunció a su estilo de vida recreativo. Tras cuatro años y dos meses así, Kiyon Kua logró por fin su objetivo de ahorrar 100 millones de bones a los 24 años y los canjeó por el papel de cheque. Entonces empezó a pensar en comprar su propia casa. 100 millones de bones no bastan para cubrir los precios inmobiliarios del mercado, pero, afortunadamente, el gobierno surcoreano abordó el problema de que los jóvenes en particular no pudieran permitirse una vivienda promoviendo una serie de políticas de casas económicas en 2009. Este tipo de casa tiene una superficie de 85 metros cuadrados o menos y es más barata que el precio de mercado. Sin embargo, el número de viviendas es limitado, por lo que la competencia por este tipo de casa también es muy feroz. Los solicitantes deben cumplir varias condiciones. Primero van a un banco con su DNI y una prueba de que no son propietarios para abrir una cuenta. Solicitan comprar una casa, depositan una fianza y luego ingresan en su tarjeta al menos 20.000 bones cada mes. El dinero que depositan crece, su calificación crediticia aumenta y vuelven a participar en la lotería tras un año de depósitos. Higeon Kwak no tenía grandes expectativas, pero se limitó a participar en la lotería. La fortuna favorece lo inesperado y ella finalmente se clasifica para la lotería. Estaba tan encantada que inmediatamente hizo un pago inicial de 40 millones de bones y compró una casa de 59 metros cuadrados que entregaría tres años después. Su patrimonio se redujo casi a la mitad, pero sintió más esperanza en su vida futura. Ahora tiene otro objetivo en la vida, ganar dinero todo lo que pueda, pagar su hipoteca y mejorar el interior de su nueva casa. Tras la emisión del programa, Higeon Kwak se convirtió rápidamente en una influencer y muchos la apodaron el ídolo del ahorro de dinero. Sin embargo, algunos se preguntan si una frugalidad tan extrema puede considerarse divertirse en la vida. No le importa lo que diga la gente. Las opiniones de los demás no son importantes. Lo importante es lo que uno quiere hacer. Ella cree que una vez que se tiene un objetivo claro, hay que esforzarse al máximo.